a propósito ve antes que sólo vaya ese tema yo hace un par de días con yo no se puede reír de eso porque que eso no se nota bien que fue entonces a ver lo que hacen en instagram acompáñenme a ver esta triste historia derogando cuando hace el programa yo me extrañé porque ya era logando como morista cuando tú le das del 1 al 10 ayer al en que rengló pero no como morista de repentista ok está bien como repentista cuando también del 1 al 10 cuando tú le das en ese renglón es repentista le doy por ejemplo a él 9 de 10 ok él es bueno muy perfecto entonces yo lo viene en la en el cuando iban a hacerse programa de radio y dije pero ahí alguno me encaja con esas químicas robert pero también cual fallo que pasa a funcionar no son gente como que yo para eso como que ni fun y fa no 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 es bueno y talentoso y amigo mío si yo lo que vi que no iba a haber yo vi y que química está sin embargo después me demostraron que sí ok yo soy un tipo directo yo lo que pensé y lo que vi después hicieron química yo soy un hombre que lo de montarte rápido pero tú quieres que yo diga yo soy un macho hombre directo no porque hay que estar alejando lo que el mundo no sabe no no pero espérate espérate tú te sientes macho entonces te sientes hombre pero por qué te tengo yo que decir eso a ti a no a ti a no a ver a mí tú eres varón wilson varón 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 y con la pulgada suficiente tiene que demorarlo más adelante porque tenemos que demostrar algo importante vamos a eso ahorita vamos a hablar de eso entonces hace dos días con la entrevista que pasó con el tema este de amelia alcántara y ronny que le dio una galleta que amelia lo hizo muy mal amelia tú no puedes haber hecho eso así no se hace tú tenía que desbaratarle el micrófono en la cabeza tenía que bañarlo ahí sí hombre no le hizo mal no pero tiene que darle maduro no hombre no ahora es la gente no porque la gente no jode tanto la violencia entonces a raíz de eso ya que fue el tope la gota que derramó el más el vaso cuando llegara logando le preguntó entonces dieto lo atacó hizo lo suyo hizo su papel entonces cuando salió eso que se hizo viral que la galleta él se autoproclamó hoy oye bien y oye bien el mejor de las radio pero como así bárbaro de ahí es que viene la cancelación de lleno no 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 espérate el mejor de las radios guajua yo creo que él está relajando porque por encima de él hay mucho no es una chambra tú y yo también pero hay profesionales como su papá jochi santo como santiago matías que tienen su estatus y tienen su 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 pronombre de mejor entrevistador entonces él dice eso anda al diantre el primer programa del lunes cancelado la enviaron hay que fue me dijo alguien a mí que él le había dicho a amelia que él le había dicho como tayota con suerte o que se yo sin suerte y que por eso lo cancelaron yo creo que tiene mucho que ver con por encima del dueño del programa y de toda esa vaina decir que él es el mejor porque si no hay química tú lo vas avisando si pasa algo pero públicamente no se sabe él incluso dijo que él se enteró por un whatsapp que alguien le preguntó que si era verdad entonces tampoco entonces para tú cancelar una persona que no todo el mundo lo sepa menos tú tuvo que haber algo ahí pero mira la imagen hay el que se cambió la imagen fue como a samson se cortó lo moño y se le fue la fuerza pero el problema pero el problema de mi respeto para ayer al yo creo en tu talento qué pena lo que ha pasado pero recuerda que cada caída es para que te levantes aún más alto y yo estoy seguro yo estoy seguro que lo que él hizo ahí y esa química que él hizo ahí le sacó provecho que él aprendió muchas cosas que yo no descarto que él vuelva a trabajar con ellos y ya se le vio otra faceta estaba detrás de joche estaba detrás de aquí es una música una vez pero se le vio otra faceta que él puede opinar que él puede hacer radio o sea excelente por ti él es inteligente y júralo que sea vergonzoso o no por la razón y cómo te cancelaron si no es show si no he hecho porque a santiago lo conozco yo meter a cristian casablanca señores no porque eso tampoco es que esta nueva dura y él no tiene tiempo para eso muchos problemas mucho para ser empleados como cristian casablanca mira como dice ella como se retuerce ya cuando hablan de cuartos de riqueza como se retuerce así sepan algún problema claro el dinero el problema porque tú no tiene entonces el problema el problema que no tengo bueno ya uno tiene y anda en búsqueda no tú no sabes si yo tengo más acuérdate que yo ando con el verifón entonces soltamos soltamos eso y ya hablamos de los del tema de llegar en el momento que eso se dio que amelia le dio el par de galletas a ronny le voy a decir de corazón aquí y no ha hablado eso con ella yo estoy seguro con memoria en esta mano que si amelia alcántara hubiera hecho ese dúo ese trío ese cuarteto esa orgía lo que sea con nancy medrano en ese mismo momento que el chamaco se lo dijo en la radio ya la dice soy mori que pasó fue con mi narga si mori que pasó y fue a ti que yo no tengo que pedir permiso a ti estoy seguro que si eso hubiera sido real ella ahí mismo se lo dice que si el problema es cuando te levanta una calumnia cuando te dice una mentira en tu cara en tu frente propósito a ella o sea con lo agarrida que amelia pero con los gallitos que era poco hizo ahora no estoy diciendo sí sí o ni no pero cuando te dicen una mentira en tu cara tú lo que te ríe te queda tranquilo también no 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 porque no porque mucha gente dice no porque mucha gente dice cuando te dicen la verdad tú te pone así pero como yo la conozco yo estoy seguro que el tema es por el tema de pop por eso le hacía falta programa estaba se estaba cayendo wilson suez y jorge entienda lo que es la parada lo que ustedes viven de ella eso es así oye esta galleta y prepare que viene más claro que viene más porque con cristian vienen más peores ahora como con cristian porque ese loco se presta para muchas cosas no pero no se ha dicho si hay una cancelación ayer fue lo que vimos pero no se ha dicho de fuente oficial que va a ser el el conductor de ese programa si hasta donde tengo entendido va a invitar a personas para que para que vayan de invitado y cubriendo también sí correcto que cristian casa blanca maneja muy bien eso tú sabes una persona que tú lo ves como un loco porque para mí un loco porque no está bien de la cabeza no está bien loco no por eso no me habla porque lo que te dicen a ti también y tú no lo eres porque yo soy un loco acuerdo pero cristian está de amarrar tú lo sabes pero llamar algo en todo esos millones de dinero cristian casa blanca tiene dinero un dinero que no es él y de quién es tú sabes de quién es de quién es dinero yo no sé de los pendejos que creen en él pero venga que a quién tú me viene a mí pero y cuál es la parte de respeto puesto un hombre como tú como ya da mucha pena que un hombre con la trayectoria el talento y la experiencia que tiene llegando se anden buscando tanteando cualquier gente para que ocupa un lugar en el que él estaba que habrá pasado con llegar al hogar no llega llega tiene un problema que llega como hermano mío sufre de eso de que es de esa mala suerte tú sabes que sufre esa mala suerte pero mira en el radio en el radio pero tuvo mucho tiempo con hochi arrancó a catapultarse porque el problema de de hiera que se catapulta entonces eso crea celos acuérdate claro con hochi le pasó eso claro te acuerdas que ya se estaba viendo muy arrogante no no muy altanero el estrellato que uno lleva dentro tú me entiendes estaba creyendo ya un estuvo comer a celas como un monólogo también ahí que ahí fue cuando salió de hochi estaba sobre dios que por la razón que se ha terminó esa puerta entonces se abrió una más grande estuvo sobre manejando él tú sabes esa figura tú sabes llamanes entonces que eso crea celos santiago matías no deja que nadie respira y tú lo sabes no no bueno eres el líder pero cada quien él es diferente a mucha gente que yo conozco del medio porque no puede ver que sus talentos crezcan y consigan nada por fuera que yo 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 un día de esto cuando yo tenga todo completo y cuando esa persona me menciona a mí estamos viendo la mención aquí por respeto y porque todavía no me ha mencionado y yo que lo conozco lo ve en televisión lo he visto al trí de mencionar mi nombre y ese día que menciona mi nombre yo voy a decir todo aquí papá 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 de pía pa a primero aquí no me va a casa sagrada segundo nunca he comido de su mano al contrario cada vez que él ve que yo puedo conseguir algo lo que hace que me bloquea lo conozco entonces cuando él mencione mi nombre yo voy a decir aquí y todos los talentos hombres y mujeres que han maltratado en su empresa de esa misma forma ninguno dice nada porque tú sabes que la gente que el medio como a mí no me importa el día que mencione mi nombre y que me acabe o que por ser los profesionales cualquier cosa diga algo yo aquí lo voy a decir es así pero todavía no porque me ha respetado entonces hay un respeto exactamente acuérdate que quien tiene techo de cristal no puede estar tirando el que tiene de cristal pero si no ha blindado no vamos a ver qué pasa y 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